Ahorita estuvo la presentación de Fe Norteña Y estuvieron estos raperos Vamos a ver si podemos grabarlos Pero vamos por este ladito Porque ya viene el respaldo Y no queremos interrumpirnos Y es lo que les comentaba Ahorita ustedes ya los vieron Ahí participando Hola, bendiciones con 50 años Bien, bien, gracias a Dios Es el que habla Bendecido de estar aquí Dios les bendiga Para los que no lo conocen Díganle cómo se llaman Nosotros somos Barra Sacras Les Iban Flow El Septio, el Servidor Somos un grupo de Obregón Sonora Y hacemos Rap Hip Hop Con el propósito de alabar el nombre Del Señor Jesucristo ¿Cuántos años tienen haciéndolo? Como grupo Tenemos como 3 años Como grupo Pero ya siendo Rap Cristiano Ya tenemos como unos 10 años Más o menos Entonces lo hacían individual ¿Y cómo surgió la idea de Vamos a hacer un grupo Vamos a unirnos? Lo que pasa es que A él me lo presentaron Otro rapero de Obregón Y empezamos a interactuar Y a hacer colaboraciones Y... ¿Cómo lo digo? A mí me gustó mucho Me gustó mucho Como rapeé a él Y nos empezamos a acoplar Y empezamos a hacer canciones Así Y empezamos a acoplarnos Y empezamos a grabarlas Y a salir juntos Y ya llegamos a Como a un acuerdo De servicio Hacemos un grupo Barra Sacra Oye No pues si está bien Me dice así quedó Barra Sacra Y aquí estamos Para la gloria de Dios ¿De dónde se les ocurrió el nombre? Barras pues En el rap Una barra es una rima Y sacro Significa pues limpio Puro Entonces nosotros Pues combinamos el nombre Barra Sacra Es como decir Rap limpio No rap puro Rap santo Para el señor Ahí viene Barra Sacra ¿Ustedes qué le dirían A aquellas personas Que dicen que Que el rap Nada más es como Para el mundo Que el rap no es cristiano Que no tiene eléctrica buena No es limpio Como nos comentabas ahorita Ah ok Bueno Este Para empezar Pues la música Es un Es algo que tiene un poder Tanto como Para levantarte el ánimo O bajártelo Entonces nosotros Aprovechamos este medio Porque es un medio Muy potente ¿No? Para poder hablar Ya sea cualquier tema Y nosotros agarramos Pues el rap Que por lo regular Llama mala atención De la juventud ¿No? El rap Entonces yo soy fiel creyente De que el rap Es una herramienta Que Dios utiliza Para alcanzar esas armas perdidas Porque yo lo he visto De hecho lo comentaba Cuando estábamos ahí En el escenario Que Dios usa el rap Para alcanzar esas armas Que están perdidas Lo queremos fielmente Y por eso lo seguimos haciendo Amén Así es Ustedes saben también Que ya hemos entrevistado A otros raperos Y también hemos cubrido Otros eventos de rap Y hemos visto el alcance Que tienen Y en esta ocasión Pues nos tocó Este tipo de eventos Con otro tipo de música Pero me parece Muy bien La idea De mezclar Estos géneros de música Y como dices Es para Alabar a Dios Gritificar Y pues que mejor Con una buena alentica ¿Alguna red social Cuenta de YouTube Para que los puedan seguir? Ah sí Que en Facebook Nos encontramos Como Barra Sacras Y también está El personal Que es Septi Es S-E-P-T-H-Y Oficiales Son las redes sociales En YouTube También nos pueden encontrar Como Barra Sacras Muy bien ¿Algún mensajito Al último que quieran Dar a la gente? Que busquen de Cristo Que viene pronto Y que no hay otra solución Más que nuestro Señor Jesucristo ¿Qué les pareció Tecate? Antes ya de irnos Yo creo que la pregunta Obrigada ¿Qué les pareció Tecate? Pues hasta el momento Yo ya había venido a Tecate Ya había venido Ya me había paseado por acá Y sí Es lejos Yo vi en Tijuana Pues Viví en Tijuana Y venía seguido para Tecate Y el clima Más que nada El clima Excelente Pues somos de Obregón Aquí está muy agradable El clima Muy agradable Y los hermanos Muy La verdad Muy acogedor aquí Estuvo muy bien De este lado Tenemos al grupo respaldo Que ya va al escenario Miren Ya van llegando Ahí tenemos a Gama Ahí tenemos a los demás Ahí va la tuba Miren Ahorita Se va a prender Y va a empezar La gente bien eufórica Ahorita que los vean Aquí es su maestra Aquí es su maestra Es muyosa Bueno Ya los entrevistamos Antes Ahora un después Cómo se sienten Después de haber cantado Ahorita vimos Cómo la gente se prendió Incluso le escoreaban Que otra Otra Los muchachos ahí Que no se escondan A ver ¿Quién es el que más se esconde? A ver ¿Usted qué dice? ¿A quién? Pásele Pásele ¿A quién? ¿A quién? Pásele Chuy Pásele Chuy Ok Ya todos somos Chuy Muy bien Díganos Qué tal les pareció Cómo se sienten A la gente Y no me voy a mentir Porque yo ahorita Los acabo de ver A ustedes Los vi a ellos No pues la verdad Que muy agradecidos Por la oportunidad Que nos dan De estar administrando Aquí en este lugar Pues al principio Estábamos todos Como que muy nerviosones Y sudando Y temblando Pero gracias a Dios Ya después De la primera alabanza Ya pues ya nos fuimos Como que relajando Y pues ya Soltando el cuerpo Como quien dice Pero Gloria a Dios Y que nos fue muy bien La verdad Y muy agradecido Con toda la gente Que estuvieron aquí Apoyándonos Y agradecido Con Dios primeramente Yo creo que sigue nervioso Porque esa botella La está abrazando ¿Quién de ustedes Es el más nervioso? El más nervioso Es El Chuy Es el Chuy Es el Chuy Es el Chuy Revíjate la palabra Por una palabra A ver Aquí tenemos Al otro Chuy Yo sí soy el Chuy Aquí eres Oscar Es que aquí somos Como Kofi Él es Kofi Él es Kofi Bueno aquí tenemos Al Chuy original Y dicen que es Él es el más nervioso Vamos a ver si es cierto A ver Coméntanos Cómo se sintió En el escenario Contándolo con Dios Muy bien Muy bien Gracias a Dios Que todo salió muy bien Nos gozamos Juntamente con todos Los hermanos Que vinieron a apoyar Este evento Y pues bien Como comentaba Mi compa aquí Que pues un poco nervioso Al principio Como siempre Como siempre Y pues feliz De estar aquí En este lugar A menos a mí En lo personal No me ha tocado Estar aquí Y pues muy agradecido Con Dios Por la oportunidad Que nos dio Estar aquí Es la primera vez Que vienen a Tecate La segunda ¿Ves? ¿Cuántas? Sí, como la segunda vez La vez pasada Pues por problemas Personales No me tocó venir a mí Pero pues ahora Lo bueno Que me tocó Acompañar al equipo Entonces Como quien dice El grupo Ya ha venido dos veces Pero en lo personal Tú has venido una vez Y qué te pareció La respuesta O cómo te parece Como la gente De Tecate Alaba a Dios Muy bien Muy bien La verdad Que pues esperábamos Nos esperábamos Que la gente Se gozara Así juntamente Con nosotros Y pues como Tengo muy agradecido Con Dios Por la oportunidad A ver Un grito de júbilo Vean Yo digo que no se escuchó Ustedes que dicen Vamos a ver de este lado ¿Lo escucharon? Su grito de júbilo De todas 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ellos son Pea Norteña Y su grito de júbilo ¿Ves? A las tres A las tres Una Dos Tres Y puro Pea Norteña Eso Bien Yo no me quiero ir Sin entrevistar Este pequeñito Bien ¿Qué se siente Ser el más pequeñito Del grupo? Pues bien Bien ¿No te hacen Como carrilla O bullying O algo? No Y en lo personal ¿Cómo te sentiste En el escenario? Muy bien Muy bien ¿Te gozas Haciendo lo que haces? ¿Eh? ¿Te gozas Haciendo lo que haces Tocando para Dios? Sí ¿Tú qué le dirías A los niños Que quizás También tienen El sueño De tocar O cantar Para Dios? ¿Qué tú Les dirías A ellos? Que Que toquen Un instrumento Y saquen Canciones Y ensayen Mucho Nada más Miren Para que vean Que la edad No importa Para alabar a Dios Miren Hemos tenido Desde el grupo Donai Que eran jóvenes Y tenemos aquí A este chiquitín Miren Algo que quieras Comentarles Algo Un saludito Que quieras dar Muy bien Gracias Gracias Vengan Para que vean A quién me encontré Aquí Como dijo Mi vecina Ando aquí Con los guapos Así que Bueno vecina Miren Ando otra vez aquí ¿Cómo se encuentran? Aquí andamos Aquí andamos Y a Dios Esperando nuestro turno Para pasar ahí Gozando con la gente Acá de Tecate Y los demás ¿Cómo se encuentran? Los veo muy apagaditos Gracias Aquí andamos Total actitud ¿Quién es el masario? ¿Quién es el masario? Presente Yo es el masario ¿Quién le da? Ah él es el masario Vamos con él Vamos al cáter Muy bien Muy bien Gracias ¿Cómo le ha parecido El día de hoy Aquí Tecate El concierto El evento Está ansioso El clima está muy bonito Pero el evento No lo he visto Todavía va llegando Ah va llegando Ok pregúntale otra cosa ¿Qué tal el clima allá? ¿Dónde andaba? Aquí en Tecate Está muy bonito el clima Y el hotel Donde estamos también Andale Le recogiendo el hotel Está nervioso ¿Están ansiosos? Pues ¿Qué le diré? No Tranquilo Todo bien Gracias a Dios Hemos aprendido A poner las confianzas en él A poner A saber Que él es el que nos da la fuerza Y él es el que nos guía Y él es el que nos da la sabiduría Para tocar Y para hacer las cosas Que nosotros hacemos ahí arriba Para que vean Que él no es serio Nada más que Hay que Sacarle práctica Tienen que Sacarle conversación Si no lo practico Ah ya ven Sacarle práctica Conversación Él es muy Como si está Muy practicador Miren Por ejemplo Pregúntele A ver ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cuántos años tiene? A ver Por acá nos dijeron ¿Cuántos años tiene? 20 Tiene 20 Vean Está bien joven Es cierto Tengo 27 Por eso Está bien joven Con lo que les digo Y el día de hoy Vemos su vestuario Diferente Con lentejuelas ¿Quién te... Acá El compa Tomás Nos viste como Tatiana Ahí No, él es el que Coge los vestuarios Él es el que Ahí va y los compra Y ahí dan el gatazo Más o menos De repente Pane payasillo Uno ¿Cuál les gusta más? ¿El que es liso O así de lentejuelas? Cualquiera No, no Ya Muchas veces Se ve Una ropa sola Así nada más Se ve A veces medio rara Pero ya cuando En el grupo Se mira bien Se mira bien Y esta noche ¿Hay sombreros O no hay sombreros? La verdad Esta noche no Esta noche Venimos peinaditos Le vamos a deber el sombrero Ya nos debieron el sombrero Traemos las botas Traemos las botas Tengo la voz En las botas Pero el sombroso Debe aguantar Pachadín ¿Cuál es La alabanza O canción Que más Te gusta Ahorita En este momento De Cristiana Cristiana ¿Qué pasó? Se podría decir Que la de fe La de fe Y también La de inexplicable Es una Una de las canciones De las que más Me gusta tocar La verdad Porque Se siente muy bonito La presencia de Dios Cuando se están entonando La alabanza De hecho Sí Esas canciones Son muy poderosas ¿Las van a cantar Esta noche? Creo que sí Es lo más seguro Que sí No nos quiere decir No nos quiere adelantar Es sorpresa todavía Vamos de este lado Ahora Ya pasamos con el serio Ahora vamos con el soltero Por allá Hace rato dijeron Ya estoy soltero Y ahí Por si se les ofrece Andamos de este lado Con Jesús Estamos con Jesús ¿Años? 35 35 Se llama Jesús Tiene 35 años Soltero Y no me respetan En serio Le hace bullying Su grupo Sí Lo estamos ripando Lo estamos ripando Barato el boleto Que entre se lo lleva ¿A cuánto el boleto? Por si preguntan ahorita El boleto es Lo bajo que te apuntes Y te lo llevas Ok muy bien Y entonces ya Interesadas Manden ahí Un mensajito Un whatsapp ¿Cuál es tu canción favorita en este momento? Canción favorita Una que hice de manos maltratadas Me gusta mucho ministrarla Ahí en el acordeón En lo personal me llena mucho cuando la ministro Y la de fe también Hay varios cantos Hay muchos cantos de Tomás Tomás es el de la primera voz El que los escribe Y en lo personal es la de fe Y la de manos maltratadas Y ahorita Manuel nos comentó Que en el acordeón Que no se ha equivocado Alguna vez en el acordeón En pleno evento O algo así Que diga Que sonrisa de por acá Que sonría Para que conquiste a alguien Sí Sí me he equivocado La verdad A veces empiezo Con otra música Nada que ver Con la que vamos a tocar Y Me equivoco seguido Pero Pues ahí lo resuelve uno Sobre la marcha Sale uno adelante Los players de ahí Me apoyan Ahí Ahorita vamos con él Ahorita lo que yo voy a preguntar Es que veo aquí como que Que tienen un Un ¿Cómo se hace? Un ambiente Muy No, no se agarramos carrilla Y nos agarramos carrilla Así como carrilla Nos apreciamos mucho también Y ahí jugamos entre todos Y nos la llevamos muy bien La verdad No, no la voltean A ver con esos momentos De que se equivoca Y así como que voltea Y como no Sí Se la cura mucho de mí A veces Ya me ha tocado Otra vez que si me equivoco En cuestión de las De la introducción del canto Y este Pero como le digo Resuelve uno Sobre la marcha Y ya Se acuerda Porque son muchos cantos Los que uno ministra A veces son dos, tres, cuatro horas Cantando Y son muchísimos cantos Los que uno está ministrando Y pues sí se le va Se le pone un poquito ahí De repente Y ahorita que están tranquilitos los chicos ¿Algún consejito que le quiera dar A aquellos que se equivoquen Y dicen No, es que O que van empezando Y que dicen No, es que no puedo No le agarra el rollo O que así Que le echan carrilla Y se agüita Y ya no quiere seguir Pues Ensayar Ensayar Y poner más atención Como dice el dicho El ensayo es al maestro Entonces Pues nomás es ensayar Ensayar Siempre te vas a equivocar En algún momento Pero Pues no No estancarse por eso De los errores Uno aprende Entonces Pues seguir adelante Seguir adelante Y si se llegan a equivocar O algún canto Que no le salga Pues seguir ensayando Hasta Hasta que llegue el momento Donde De tanta práctica Este Salga La melodía Este es mi consejo Anótelo Apúntelo ahí Ahí queda el consejo Mane su whatsapp Ahí El que da clases Es del banderismo También Bueno Acá andamos Vamos a hablar De ese lado ¿Él quién es? Ese quién No, no O sea Me refiero Que dijeron Que él era el serio Acá dijeron Que el soltero ¿De qué lado? Él es el maestro El maestro Ok Vamos con el maestro Nos vamos con el maestro ¿Cómo se encuentra el maestro? Muy bien Gracias ¿Qué nos va a enseñar Esta tarde? La segunda media Pues te pueden enseñar Ya, ya, ya No, bailamos En el campo No porque no la música Aquí menos Que le enfoquen No Y pues No mas que nada Las almas que vengan sin recibir a Cristo Quien es tu canción Ahorita que dice Esta es mi canción Que me está tocando En este momento cual? la que compuse, como se llama? no, no se acuerda no, me gusta mucho, pues del grupo de nosotros, del canto alfé es con el que mas, mas, me identifico muy bien, miren lo veo como nervioso, estas nervioso? no, 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 es que le contesto, pues no soy de mucho hablar, pues le contesto soy hombre de pocas palabras pero cuando hablo le digo entonces dicen que cuando, usted es el mas regañon o el que hace mascarilla? no, soy el mas calmado mas calmado? no sabe mas que carrilla por passer nervioso la verdad si la verdad si dice que confirma una carrilla como, como, bueno dicen que van llegando pero como han sentido el recibimiento en Tecate, no específicamente pues en este evento, porque van llegando como los han recibido aqui en Tecate No, pues muy bien, gracias a Dios. Desde que llegamos, pues hermano, pues con la atención, ¿no? Que uno, pues espera y, y pues la verdad nos vamos a pasar muy a gusto. Más en el tirado, a ver en el hotel, al cien. Y pues está muy fuerte el calorcito, pero sí, está todo muy bien, la atención está. Muy bien, ya les toca. Bien, bien, ahí van los chicos. Vamos a acompañarlos para seguir grabando allá. Vamos con ellos, vámonos. Muy bien, pues aquí vamos acompañando a Inspiración Cristiana. Hoy voy a hacer su seguridad, que nadie se les acerque. Bueno, como les dije, los acompañamos hasta aquí, donde ellos ahorita van a subir a cantar. Aparte van a subir a ellos hasta a cantar. Y como pueden ver, ahorita ya está la administración, está la prédica. Y pues, bueno, no se alcance a ver toda la gente que está prestando atención. Y ahorita nos vamos a mostrar con Inspiración Cristiana. Y como dijeron, bueno, más bien, como ustedes pudieron ver y apreciar, ellos son realmente muy agradables. Echan mucha carrilla. Son gente muy agradable. Y ahora lo que sigue, ya se les hizo a ellos el llamado y es su turno. Y pues, es momento. ¡Gracias!